¿Cómo se les ocurrió la idea de este marketplace inmobiliario para inversionistas y el bien raíz? Porque en su momento, hace 7 años atrás, no estaban tan de moda como ahora los marketplaces. No, no estaban tan de moda. Ahí mi socio Gabriel Cid, él tuvo esta idea visionaria que fue bastante simple en verdad. Lo único que dijo es, existe la inversión inmobiliaria. La están haciendo, pero normalmente son amigos de amigos. Era como que la inversión inmobiliaria era de unos pocos. Y él dijo, ¿cómo democratizo esto? Ya sé, llevo a la web la inversión inmobiliaria. Nada más que eso. Ahí comenzaron a aparecer una multitud de brokers, una multitud de empresas, que es muy bueno porque habla de un mercado que crece y que hay espacio para muchos.